Más información aquí en el noticiero. Un momento ya de hablar de deportes. Es por eso que vamos a saludar a Esteban Probel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucre. Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar esta columna deportiva del día de hoy para hablar un poco de rugby, de la ovalada. ¿Por qué? Porque el próximo fin de semana ya se pondrá en marcha el certamen de Primera División. Lo contábamos días atrás, finalmente. La Unión de Rugby de Tierra del Fuego ha dado a conocer toda la programación de partidos. Se jugarán un par de partidos en el norte de la isla, Lucre, te cuento. Acá en Ushuaia tan solo se dará un compromiso de Primera División. Será el próximo día sábado, a las 15 horas, estará enfrentándose el equipo de las Águilas al conjunto de Colegio del Sur. De esta manera se dará por iniciada oficialmente esta temporada 2017. Bueno, me imagino que la gente que es adepta justamente a este deporte estará esperando con ansias el arranque, el inicio de todo esto. Sí, con algunas modificaciones. Les contamos a todos que ya al cierre del 2016, la Unión Argentina de Rugby había dispuesto una serie de reglamentaciones en lo que refiere al Scrum, más que nada, para preservar la integridad física de los diferentes jugadores. En el caso del Scrum, más que nada, bueno, ahora ha dispuesto que se les brinde un curso de capacitación a las primeras líneas, a los jugadores que se desempeñan como hooker, como pilares, dentro de la cancha. Es por eso que dentro de esta primera fecha ya la Unión de Rugby de Tierra del Fuego ha indicado que habrá formación de Scrum, pero no habrá disputa en este mismo momento del partido, cuando se dé justamente esta situación, hasta que los jugadores no reciban esta capacitación, este perfeccionamiento que va a estar a cargo, en este caso, de Franco Pani, que se va a desarrollar la semana entrante, que tendrá su momento para desarrollar todo este perfeccionamiento, tanto en Río Grande como en Ushuaia. Recordemos que Franco Pani es el oficial de desarrollo que ha designado la Unión Argentina de Rugby aquí, en Tierra del Fuego, y tras esta disposición, todos los jugadores deberán tener esta capacitación, y luego sí inscribirse en una planilla online que ha dispuesto la Unión Argentina de Rugby, para que obviamente esto quede de manera federada, para que se contemple a lo largo y a lo ancho del país, porque la disposición es, si vos no haces esta capacitación, si vos no recibís justamente estas nuevas medidas, para las primeras líneas no podrás estar dentro de la cancha. Todo esto nos lo cuenta, nos lo anticipa además el presidente de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, Sergio Amaya. Este sábado se larga el campeonato de primera división, arrancamos como todos los años en febrero, con los mayores y los juveniles arrancarán en marzo. Tenemos dos partidos en la ciudad de Río Grande, el debutante Turu va a enfrentar al Río Grande Rugby, y Universitario va a recibir a Orcas. Y acá en la ciudad, Águila se va a enfrentar con Colegio del Sur. Ya se planteó que el año que viene se va a empezar el primer fin de semana de febrero, el torneo oficial, y el último fin de semana de enero se va a hacer amistoso. De forma de que año a año le vayamos ganando alguna semanita más al verano y aprovechemos este clima que es, bueno, el más propicio para jugar. ¿Qué nos podrías decir del certamen de primera división? ¿Ha crecido, se ha potenciado mucho? Ha crecido, se ha potenciado, está debutando Turu, equipo de Río Grande, y probablemente a lo largo del campeonato tengamos la incorporación del equipo de Gallos, que está en formación, tienen ahí un tema administrativo de la oficialización del club para poder fichar a sus jugadores. Recordemos que todos los jugadores que juegan tienen que estar fichados en el padrón WAR por un tema de seguridad. Así que cuando terminen con estos temas administrativos van a estar incorporándose al campeonato. Y ahí lo escuchábamos, brindando detalles de este inicio, de este comienzo de temporada, el presidente de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, me estoy refiriendo a Sergio Amaya, luego del trámite administrativo, bien lo indicaba el mismo presidente, allí ya iniciarán en este caso las juveniles. Recordemos que estos cursos se dictarán el 16 en la localidad de Río Grande, el 17 de este mismo mes, del corriente mes de febrero, aquí en Ushuaia, y luego de todos estos trámites administrativos quedarán habilitados todos los jugadores para desarrollar esta temporada 2017. Excelente, completo como siempre, Jehová, muchas gracias. Será hasta mañana. Será hasta mañana. Hablamos de tema, en este caso lo que tiene que ver con actividades en la ciudad de Río Grande, es enmarcadas justamente en estas colonias de verano. Los niños están disfrutando de cada una de las actividades que se brindan en aquella ciudad. En este caso dialogamos con Eduardo Villalba, quien es el coordinador de estas colonias de vacaciones, que nos cuenta justamente en qué consiste cada una de las actividades que realizan junto a los chicos. Son varias actividades que cada uno de los centros de colonias realizan, actividades variadas que tienen que ver desde lo recreativo, deportivo, también con talleres. Y en esta oportunidad se apuesta, digamos, a que la familia participe de cada una de las actividades. En este caso, los chicos que vienen al gimnasio de la escuela 4 hicieron tres obras de teatro, de las cuales los chicos la han elaborado, han preparado su material, han reciclado material y han hecho toda la escenografía para que los papás, en este caso disfruten de la obra de teatro que han preparado y después comparten una merienda en familia. José, ¿cómo la pasaste en las vacaciones? Bien, muy bien. ¿Te llevaron a Ushuaia también? Sí. ¿Fuiste en el catamarán, al bosque? Sí, muchas cosas hicimos, bailamos y todo. ¿Y el papá? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve a su hijo integrándose en estas colonias? Está divertido, digamos, le favorece a ellos mismos por las actividades físicas que hacen y todo eso, para no estar mucho tiempo encerrado en casa. ¿Contenta de estas colonias? La colonia muy linda estuvo, la verdad que se divirtió mucho. ¿Y qué te parece para vos, como mamá? Sí, me gusta mucho, yo cada vez que la puedo anotar, la anoto. Sí, no, muy feliz. Me gusta, no nos fuimos a vacaciones, así que nos quedamos acá acompañados. Sí, igual, igual. ¿Fuiste a Ushuaia? Sí, en el campamento. Qué lindo. ¿Y cómo lo pasaste? Bien. ¿Sí? ¿Qué te acordás de todo lo que hiciste? Me acuerdo que fui a Catamarán. Ah, ¿fue lindo? Sí. ¿Sí? ¿Divertido? Sí, divertido fue. Un momento ahora sí de conocer cuál es la farmacia de turno de nuestra ciudad. En este caso es la farmacia Fueguina, que está ubicada en Leandro Alem, 838, y el teléfono de contacto es el 43-0070. Recuerda entonces de turno la farmacia Fueguina. Más información ahora sí a través de los portales de noticias de nuestra provincia. En este caso, Actualidad TDF suspendieron a un defensor oficial de Ushuaia al ser procesado por el delito de estafas reiteradas. Esta información surge justamente de las últimas horas. Así lo resolvieron los jueces Javier Darío Mucznik y María del Carmen Bataini, luego que el doctor Juan Carlos Azán fuera procesado en una causa sobre estafas reiteradas y estafa procesal en grado de tentativa en concurso real. El funcionario judicial quedó suspendido sin goce de haberes hasta que se resuelva su situación procesal. Momento ahora sí de hacer un nuevo corte. Aquí en el Noticiero, no se va a sentir ya continuados con mucha más información. Noticiero, no se va a sentir ya continuados con mucha más información.